Hay historias de valientes Y de hombres muy decididos Les cuentan grandes hazañas Y se cantan en corrido Les canto a José Manuel Domínguez Castro su apellido Nacido en Acamba, Chiapas Desde niño trabajó Buscando una mejor vida Llegó a Quintana Roo En playa del Carmen se encuentra Lugar que lo cobijó En un ambiente difícil Desde abajo comenzó Y con su esfuerzo y trabajo La confianza se ganó Hoy ya es gente importante Porque ahora eres patrón Se deje las iniciales De una empresa conocida Con su sangre la defiende Esto es cierto, no es mentira Y al que se le ponga enfrente Les puede costar la vida Hoy se encuentra Tras la reja Unas condenas Furgando Y aquellos que lo encerraron Hoy ya se encuentran Temblando Pues pronto ya estará libre Para seguir trabajando Los que conocen a este hombre Saben que es muy decidido Por las buenas es amigo Es un hombre muy sencillo Le dicen comandante Vení No le anden buscando ruido Ya me voy a despedir No sin antes mencionar El nombre de este personaje No lo vayan a olvidar José Manuel Domínguez Castro Ahí le dejó mi cantor